Bueno, ya comenzamos la hecha de los pasteles, hay algunos ya, bueno, como hay diferentes manos, se miran unos más grandecitos, otros más viejitos, otros más viejitos, y otros más miniaturas. Unas que ya están más queriendo aprender, a ver, bien, a ver. Es que la cosa es que como estamos con los músicos del campo, yo les voy a decir una cosa, ellos antes de hacer un video de cantar, ellos ensayan, nosotros ensayamos, nosotros ahorita estamos ensayando, si para que sigamos, ensayando ahorita, estamos probando el sonido, ah, ustedes que están ensayando aquí, o dales, ya has hecho pasteles, no, primera vez, pero primera vez, mira, tiene que ver una primera vez para hacer, pero te sale bien, mira, hay que diga, Wilmer como califican, hay que digan los demás, Wilmer vaya, y Karen ya has hecho pasteles, ya has hecho pasteles, en tu casa, eh, que nunca me has invitado, como dijo aquel bolito, y Jenny, ya has hecho pasteles, ella ha sido la experta, en la preparación, que barbaridad, cosas serias, estas niñas, vamos a ver, y Daniela, también ya, ya verdad, es que vamos a decir que, que esto es como algo típico, en los lugares, no es que muy seguido se hagan, esa es la cuestión, ajá, solo cuando hay, solo cuando hay deseos, cuando hay deseos, o antojos, ajá, porque a veces uno dice, ay, se me han antojado pasteles, y no, mira que yo esta serie, la quería hacer con ustedes, porque yo este día, quiero, quiero pasteles, por eso, ya me extrañaba, ya, ajá, 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 se supo, ajá, ajá, entonces así, mayormente cuando uno va a las canchas, haya pasteles, ajá, pasteles, ajá, pasteles, pupusas, de todo un poco, así de que, ahí estamos, ya esto, ya este, ya este bolado, ya se hizo casi, nomás que después de echar una sartenada, sí, y ya después a probarlo, esperate, que los bichos también me van a echar unos pasacercados, ah, tiene que ser uno, que nos lo sirvan para comer, usted también, yo ya voy a aplastar uno, otra cosa, yo vi a una señora, que le ponía una bolsa en haylo, una bolsa en haylo, pero, pero como le hacen, una bolsita en haylo, les ponen, es que ponen, quiero ver, como que, la bolsa abajo, yo nunca los he hecho así, y la doblan, y, y pum, y pum, yo así los hago, dicen que es más fácil, es más fácil, y queda más bien hecho, solo los aplastan, dicen, y ya queda, ya, cuando uno come por ahí, que como para vender, los hacen apenas de papa, poquito, y ya uno para aquí, para el consumo de uno, uno los hace como, como uno, ajá, y hay unos que le llevan pollo, son ricos, si, que es bueno, eso, pues si, pero a veces le llevan pollo, y solo chiquillo, lleva pollo, o las sellas, y hacen de pasteles de punch, en la barra, Santiago dice, la señora que viene aquí, la vecina que viene, a veces ahí, dicen que para hacerle punch, y como, que si carne no tiene punch, y o los hueseros, tienen los punch, a los punch le han dejado la carne, pues, mmm, eso sí, no, y no tienen pierna, pues, no tienen pierna, los punch, saben a donde quieren llevar estos bichos, a la punchera, dicen que le tienen miedo a los punch, él tiene miedo, yo también, yo también, yo también, llevamos una picachada, ya te han mordido, sí, pero dicen que la clave es, que dicen que hay que ponerse a llorar, para que ellos se comparezcan, ah, pues bien, ah, pues no funcionó, no, no, eso sí, a mí ya me han mordido, pero no me han agarrado bien cabal, por una esquinita así, pero, no, hombre, se siente que, sí, no, es terrible, esta odalia ya ha ido, ya creo, con el, con Magno, para que sí, es lindo ahí, pero que los zancudos lo ponen aún, viene uno bien empanizado, de, sí, es chulado, es que ahorita, es que mire, es que están ensayándola, lo están ensayando, solo yo que dicen en Guatemala, acá al rato, no pasan de Guatemala, tienen que llegar a Belice y a México, vamos a ir, ahí está, ahí está, ahí está la práctica ahorita, dos veces me salieron fríos, ah, no la saca el odio, ahorita vamos a ir entonces, bueno, entonces vamos a decir, este video, ahí va, especialmente, ahí para todos los fans públicos, suscritos, no suscritos, del canal músico del campo, vamos a cantar esta cancioncita, tres veces mojado, ahí vamos a saludar a, Israel Escobar, hasta la usa, y él es de San Miguel, saludos a San Miguel, dice que usted, dice que es crack para el requinto, también es yo, ¿cuándo es este? oiga, 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 eso puede, ya no puede trabajar, ahí está Enrique, en el requitarrón, futuro guitarrista, dice pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a probar la madera, si este, la madera, si este cedro de Conacaste, porque aquí, aquí está lento ya, y aquí todas saben hacer, pasteles y todo, pero no todos saben tocar, también, ahí es lo único, fácil, como digo el chavo, tocar la guitarra, bueno, entonces ya vamos a venir, con esa rola, así que saludos para, Israel Escobar, ahí te va mi amigo, esta rola buenísima, ahí pues, con todos los poderes, viene esta canción, que se llama, tres meses mojados, vamos a ver, ahí está, probando sonido, suena, mientras los pasteles, cuando me vine, de mi tierra, El Salvador, con intención, de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría, más que valor, sabía que a lo mejor, quedaba en el camino, son tres fronteras, las que tuve que cruzar, por tres países, anduve indocumentado, tres veces tuve yo, la vida que arriesgar, por eso dicen, que soy tres veces mojado, en Guatemala y México, cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieran prisionero, el mismo idioma, y el color reflexioné, como es posible, que me llamen extranjero, hoy saludo, para todos los mojados, aquellos que van, por ese camino, desde ciertos, señor, saludos Israel, hey, tome, es lindo México, pero cuanto sufrí, atravesarlo, sin papel, este es muy duro, los cinco mil kilómetros, que recorrí, puedo decir, que los recuerdo, no por uno, por Arizona, me di que era un cruzarado, y que me abierto, por el medio del desierto, por cierto, un mexicano, al que llamaba Juan, me dio la mano, que si no estuviera muerto, ahora por fin, logré la legalización, lo que sufrí, lo he recuperado, con creencia, a los mojados, les dedico mi canción, y a los que igual que yo, soy mojado, tres veces, un saludo, un saludo para todos los mojados, que, están mojados, que están mojados, saludos, aquellos que les agarran el temporal, y que no logran llegar a su casa, y se quedan, bien mojados, tirados en la calle, un saludo para todos los que se mojan, no, esa es una letra, pero que chula es la letra, pero es que esa letra, digamos que, hecha para los inmigrantes, para todos los que van, para todos los que van, y para los que están allá, para todos los que se van, saludos a todos los que están allá, desmojados, porque no, no, todos los mojados, hay miles de los que están allá, y Trump dice que, nos va a votar, votar a todos los mojados, Trump, si gana, está todo listo, no, porque si haga lo que, mire, aparte, yo lo entiendo, porque no es su país, pues vaya, y es lo que está haciendo, es cuidar su, su país, su país, para que cualquier presidente lo hiciera, está bien, estoy de acuerdo en eso, pero el otro que dicen, que un gran porcentaje, pero es alto el número, que dicen que en Estados Unidos, casi está sostenido en el trabajo, todos los pueblos latinos, latinos, que dicen que todas las compañías allá, latinos son, son latinos, y se avientan toda esa gente, ay Dios mío, mire, para Polarriata, la sangre de indio, la sangre de indio, hecho a machete, hecho a machete, y no le damos a este, hecho a cuma, a cuma, hecho a puro, leñazo, yo no, mire, esos indios, indio, indio, es indio, indio, sangre morena, viejo, yo, bueno, saludos, Israel Escobar, ahí está, la cancha de santa, tres meses mojado, y Dios te me dijo, un coche, un coche, volvemos, con otro video, bendiciones para todos, saludos,